No Bando Mita 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 Ella poquet, 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 ella poquet Ella boquetea, te seduce, juguetea No tiene marido, ella quiere ser soltera Tú te enamoras, pero solo fantasea Tú ya la quisieras, pero es una bandolera Ella boquetea, te seduce, juguetea 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 No tiene marido, ella quiere ser soltera Baby, una bandolera Tú te enamoras, pero solo fantaseas Tú ya la quisieras, pero es una bandolera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.